tristeza pero al mismo tiempo felicidad son los sentimientos encontrados para todos aquellos fanáticos de la serie pokemon y es que luego de 25 años los protagonistas ash y pikachu dicen adiós a la serie luego de completar su objetivo de ganar el campeonato mundial en el 2023 se prevé que los episodios nuevos tengan también nuevos protagonistas la serie animada de pokemon se estrenó en 1997 y comenzó cuando ash conoce a pikachu en su décimo cumpleaños comenzando así una gran aventura para convertirse en el mejor maestro pokemon justo el mes pasado ash logró su objetivo de ganar el campeonato mundial en pokemon por esa misma razón los productores decidieron que este será un buen cierre para ambos y ahora pondrán dos nuevos protagonistas en la primavera del 2023 la serie presentará a sus dos nuevos protagonistas una niña llamada liko y un niño llamado roy quienes estarán acompañados por tres pokemon aún no se sabe más detalles pero afirman que esto será de lo mejor de su animación representará todo lo que los fanáticos aman de la animación de pokemon incluida la acción y la aventura la amistad y pokemon dijeron los productores de la serie además también anunciaron que antes de que la nueva temporada se estrene pondrán una serie de epílogos de 11 episodios de la serie actual la cual contará el capítulo final de la historia de ash y pikachu dándole un cierre a su historia déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema sin duda alguna para los fanáticos de esta serie es una buena y una mala noticia pues todos se sintieron muy felices cuando ash y pikachu lograron su adjetivo pero sin duda alguna ver a otro protagonista será muy difícil no olvides suscribirte activar la campana y nos vemos hasta la próxima no no Gracias por ver el video.